Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Mid for Speed Most Wanted del año 2012 Hoy estamos en este videojuego porque os traigo noticias muy frescas sobre el mismo Y es que creo que ahora hay una excusa por la que seguir jugando a esto Normalmente cuando te echabas unas partidas a este Most Wanted, pues bueno, sin más, ¿no? Realizabas unas cuantas carreras, te aburrías del juego y te despedías de él, ¿no? Le decías, pues bueno, ya está, ya lo he hecho todo en el día de hoy Hasta dentro de unos cuantos meses que me vuelve a apetecer jugar Porque no hay modo historia y no hay ningún incentivo por el que seguir dándole caña Como os digo, creo que eso ha cambiado y es que ya supongo que estaréis viendo cosas raras en este vídeo Como podéis comprobar, estamos utilizando el coche del Pizero de Mid for Speed Most Wanted del año 2005 Y de eso mismo os quería hablar yo en el día de hoy Han hecho pública una herramienta que permite a los modders sustituir los vehículos del Most Wanted 2012 por coches nuevos Y creo que a partir de ahora nos lo podemos pasar muy bien con modelos que en algunas ocasiones, pues bueno, pueden ser algo jocosos Como este, que definitivamente no es un coche viable para correr ya que no se ve nada por culpa del cartel Pero en otras ocasiones podemos utilizar coches que pueden respetar bastante el lore del Most Wanted 2012 Y de hecho con un coche de esos me gustaría comenzar el vídeo Aunque eso sí, primero vamos a chocarnos que estamos en el canal de Explosion Ahora que ya nos hemos toñado, ponedos cómodos porque yo os traigo una selección de vehículos Que acaban de salir para este Most Wanted que definitivamente os van a interesar y mucho La mayoría de los coches de Mid for Speed Most Wanted del año 2012 estaban de moda precisamente en el año 2012 Pues bueno, ¿qué os parece si a partir de ahora nos referimos a este videojuego como Mid for Speed Most Wanted del año 2022? Sí, y es que como podéis comprobar he sustituido el Audi A1 por este Toyota Yaris que tan de moda está a día de hoy Este Yaris GR que está muy guapo y que a decir verdad, tío, creo que luce a la perfección con las llantas del A1 Ya veis que son las que están equipadas Me temo que es algo... La siguiente me indomina las llantas, capullo Me temo que es algo que va a ocurrir en todos los coches que vamos a probar en el día de hoy Ya vais a ver que las llantas son las del modelo original En algunas ocasiones quedan mejor, en otras ocasiones quedan peor Por ejemplo, con el coche del Pizzero quedaba horrible Ya que el coche del Pizzero sustituye al McLaren MP4 12C Y ese coche con esas llantones no tenía sentido, ¿no? Pero en este caso, como os digo, las llantas de la 1 Club Sport 4 creo que quedan a la perfección Y es que tienen un rollete de rally que flipas, tío Ya sabéis que este coche en realidad es un coche... ¡Que no miren las llantas, tío! Este coche, como os estaba diciendo, es un coche de rally para la calle, tío Y la verdad es que es increíble En concreto, este modelado quizá no es de los más guapos Pero no os preocupéis porque todavía hay un montón de contenido que os tengo que enseñar a lo largo de este vídeo Os va a parecer muy guay Pero bueno, he considerado que comenzar el gameplay con este coche sería una buena idea Ya que creo que es un coche que nos gusta a todos, ¿no? Y creo que tras ver una carrera con este modelo, pues bueno, al menos ya te va a apetecer ver el resto de coches Porque comenzamos definitivamente ante una máquina interesante cuanto menos Así que bueno, la primera carrera la tenemos completada Más o menos, vamos a ver si conseguimos entrar en la meta Ahí está Os digo que estoy sufriendo muchísimo en este vídeo Vais a ver que no voy a poder ir recto en ninguna ocasión a lo largo del gameplay Porque por alguna razón, tío, actualicé el ordenador Bueno, 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 chaval Para rallies, bueno, pues ahí tienes rally Y encima ni se ha roto Sí, sí, sí se ha roto Como os estaba diciendo, fijaos que soy incapaz de ir recto, tío Al actualizar el ordenador, por alguna razón, no me dejan ponerle zona muerta a este videojuego No tiene ningún sentido, lo siento Pero bueno, ya veis que es un problema Definitivamente en este videojuego es un problema, ¿eh? Y es que ya sabéis que tiene un manejo de mierda, tío Pero bueno, vamos a pasar al siguiente coche Si no queremos, no es obligatorio respetar el lore del videojuego Para eso estamos utilizando mods, ¿no? Para hacer lo que nos salga de los huevos Por esa razón, el siguiente protagonista Que si me permitís, voy a omitir esto Es el Corvette C7 de Need for Speed Heat Y es que en este Most Wanted, ya sabéis que no tenemos coches tuneados Pues bueno, los podemos introducir nosotros Claro que sí, tío Me parece que también es una idea muy buena para seguir jugando a esto Que es utilizar coches tuneados Sustituir todos y cada uno de los modelos de este Most Wanted Por coches de este estilo Si no pudiste disfrutar de este Corvette C7 en Need for Speed Heat Porque pertenecía a la edición exclusiva O no sé cómo cojones se llamaba esa edición Pues bueno, creo que lo vas a poder utilizar en este Most Wanted del 2012 Y más o menos puedes sentirte medio satisfecho, ¿no? Que algo es algo Así que nada, vamos a intentar ganar esta carrera Cuidado porque, hostia, que adelantamiento me acaba de hacer todo el mundo en esta curva, ¿eh? En una curva he pasado de ser primero a ser decimoquinto, chaval A tomar por el culo, tonto Oh, hostia, le acabo de pegar Vamos a intentar ganar esta carrera, como os digo Y vamos a pasar por una gasolinera Porque en este vídeo también tengo noticias malas para traeros Diréis, na, Explore, ya está claro, ¿no? Me temo que no se le va a poder cambiar la pintura Negativo, chaval Sí que podemos cambiar la pintura Pero a mí me gustaría ir un pasito más allá Ya veis que en este caso Lo has pintado en un rojo Que la verdad no le queda mal del todo ¿Por dónde es? No veo nada, tío No veo nada con el punto sol Creo que la meta está ahí delante Uf, qué mala pinta tiene esto Fijaos a las llantas, que son las del ZR1 400 metros Utilizamos todo el nitroso Y me temo que nos vamos a tener que conformar con una segunda posición ¡Un nabo, chaval! Primer puesto Dios, y encima lo reviento, tío Increíble carrera en este, ¿eh? Joder, cómo ha jugado con nuestros sentimientos Como os estaba diciendo, me gustaría ir un pasito más allá Y que no solamente cambiara la pintura Sino que también cambiara el diseño Y sabéis que eso es posible Efectivamente Cojones, acabo de ver ahí Efectivamente, eso es posible Aquí tenemos otra gasolinera Vamos a pasar por ella A ver qué color nos toca Mira, ahora estamos con un morado chungo No le queda nada mal en realidad, ¿eh? Está guay, tío O es negro sin más No, no, tiene un toque azulado raro, ¿eh? En cualquier caso Os estaba diciendo que eso sí que es posible Pero con este coche en concreto no Sé que por ahí está rulando un mod de un Ford Pinto Que cada vez que pasas por la gasolinera Te cambia el tuneo del coche Eso mola mucho Imaginaos que metemos un Skyline R34 Bueno, creo que ya está en el videojuego El Skyline, ¿no? Es DLC Hablando de DLC Ahora vamos a utilizar otro coche DLC Pero bueno, no quiero adelantar acontecimientos Dejadme que me explique Imaginaos que pillamos el Skyline, tío Molaría mucho pasar por la gasolinera Ser el de Fast and Furious Luego volver a pasar Skyline de ID Volver a pasar Skyline de Penzoil Cosas así, tío Creo de verdad que estaría muy, pero que muy fresco Esta carrera es la misma que hemos hecho antes, tío, ¿no? Bueno, ya veis que estamos utilizando Un G42 Un coche que yo no he visto en mi vida En un videojuego Es que os iba a decir Que ni siquiera he llegado a verlo en la vida real Miento Me crucé el otro día con un 220 De este Serie 2 Que definitivamente es un coche Raro de cojones ¿Qué cojones, chaval? Dios, que acabo de pasar Es un coche muy raro, como os estaba diciendo Y me parece increíble que ya esté disponible Como mod en un Need for Speed, tío Esto es de locos, eh Y también se trata de un modelo Que creo que respeta bastante El videojuego, ¿vale? Por si vosotros queréis respetar vuestro Most Wanted Pues bueno Podéis cambiar el MV Serie 1 Que es DLC Me temo que es DLC Necesitáis el DLC para poder instalar este mod Por este Serie 2 Que como os digo De esta forma podríamos referirnos A este Most Wanted Como Most Wanted del año 2022 Y ya lo veis YarisGR contra este G42 Oye, me tienen como mucho asco, ¿no? Me parece que es la venganza Por la carrera anterior, tío La carrera anterior, lo cierto Es que creo que le habrá sentado muy mal A aquel tipo Como lo he destruido Ya que no he seguido Ganado la carrera Y ahora está esta peña, tío Intentando reventarme a mí Y de hecho ya lo han hecho en una ocasión Pero lo siguen intentando, tío Pues bueno No sé si voy a conseguir ganar la carrera Así que creo que eso Ya es suficiente venganza para ellos, eh En cualquier caso Ya veis que me deshago de estos dos Sin preza Queda un kilómetro Es posible, eh Cuidado que es posible A ver si consigo hilar fino Que ya os digo que me está costando Un montón Por culpa De no tener zona muerta en el mando Nos queda medio kilómetro Cuando nos colocamos en primera posición Que mierda repetir carrera, tío En serio Pero bueno En cualquier caso Hemos conseguido remontar otra vez En el último instante Ya veis que los mods están bien hechos Cada vez que pasas por la gasolina Te cambian la pintura y tal Pero como os digo En caso de que el coche esté tuneado Molaría que te cambiara el tuneal completo Así que nada Vamos a pasar al siguiente modelo Ya veis que estamos intercambiando Entre modelos serios Que podrían respetar el lore del videojuego Y modelos que no tienen nada que ver Yo estaba cambiando de coche Y tal Bueno Lo voy a volver a intentar Como os comentaba Pasamos a otro coche Que no respeta para nada La estética del videojuego Pero es que es increíble Lo bien que queda Si, no tiene sentido No respeta la estética Pero queda bien ¿Cómo es eso compatible? Míralo y lo entenderás Estamos con un Obey 9F De GTA V Que es impresionante Lo bien integrado que está No parece un coche mod Tío, es increíble Y si pasamos por la gasolina Ya vais a ver Cómo podemos efectivamente Cambiarle el color Da el pego y mucho Y otra cosa que también da mucho El pego son las llantas Que en este caso Son las del R8 Porque efectivamente Este coche sustituye al R8 Y no queda nada Pero que nada mal Es un mod Que sin respetar la estética Del videojuego Está bastante mejor hecho Que el Yaris O el G42 Que acabamos de utilizar Así que nada Vamos a picarnos Con nuestro Obey 9F No tiene sentido Tío Aquí por las calles De Firehaven Voy a saltar esto Y a ver contra Qué rivales nos ponen En amarillo está guapo La verdad En amarillo creo que Queda bastante bien Otra vez contra el Yaris GR Lo bueno es que es otra carrera Eso sí que es verdad Conseguimos adelantar A este tipo Y vamos a ver Si conseguimos pasar Por distintas gasolineras A lo largo de la prueba Y así podemos ir Investigando diferentes colores Y nada Terminaremos el video Con otro coche Que respeta muy bien La estética Y que de nuevo Nos valdría para referirnos A este Most Wanted O Most Wanted Del año 2022 Ya que es un coche Que está muy de moda A día de hoy Como os comentaba antes Que hemos estado intercambiando Entre coches serios Que respetan el juego Y coches que no lo respetan En absoluto Como este 9F En concreto por aquí No estoy viendo yo Ninguna gasolinera Joder Que asco tío No os imagináis Lo que me duele la cabeza Haciendo este video Porque estoy todo el rato Girando el volante izquierda y derecha Porque el coche Es incapaz de ir recto Tío En serio Soy yo O están más conflictivos Que en otras ocasiones ¿Verdad? Yo creo que nunca me han intentado Matar tantas veces Como en el video De día de hoy No os preocupéis Que ya me mato yo solo tío Utilizamos aquí un poquito de nitro Ya veis que Las llamas salen del peracho Que no salen por el tubo de escape Y es que como os comentaba En realidad se trata de un R8 Es una forma Pues bueno De intentar disimular Que en realidad No es un modo historia No es un coche nuevo como tal Y nada de eso Pero bueno Es curioso de ver Y al final Pues yo que sé tío Me parece que ya es buena excusa Por la que darle caña ¿no? Así que bueno Creo que esta carrera La tenemos ganada De hecho Si no la gano Es precisamente porque me choco Ya veis que en el minimapa Le saco bastante distancia Pero no lo suficiente Como para permitirme un accidente Así que nada Entramos de lleno En el último kilómetro Utilizo aquí todo el nitro Se hace de noche Las calles de Firehaven Momento perfecto Para realizar la última carrera En nada más Ni nada menos Que un Lamborghini Con un touch Del año 2022 Un coche que a decir verdad Me mola mucho tío Aunque a la peña Normalmente le da asco La gente dice No es que en realidad Se trata de un aventador Con otra carrocería Ya ¿Y qué? ¿Sabes? Un aventador ¿Eso es malo? Quiero decir ¿Un V12 atmosférico Es malo? Ah vale Perdón No sabía que eso era malo Ok Bueno hemos pasado por otra carcelera Así es como luce en rojo Muy típico del OV9F El color rojo tío Así que nada Vamos a montarnos en el cacharro aquel Que por cierto Como no podría ser de otra forma Sustituye al aventador ¿no? No estabas diciendo que es un aventador Con otra carrocería Pues pum Aquí lo tienes Un aventador con otra carrocería Las llantas ya veis que en este caso Si que cuadran bastante bien Y es que las del contact Son prácticamente las mismas Y ya veis que El creador del mod Se lo ha currado un poquitín Ha puesto la matrícula De Need for Speed y tal Pero no sé si a lo mejor Eso es porque viene del No Limits No sé de qué juego vendrá esto Pero creo que en el No Limits Este aventador Perdón No lo he hecho aposta Este contact Creo que ya está En aquel No Limits De móvil Así que nada Vamos a correr con él Que por cierto El mod es increíble En dos aspectos El primero de ellos Es porque respeta De una forma increíble El lore del Mosguante 2012 Ahí está Toma por el culo Y luego la otra razón Es la calidad del mismo Y de loco Pues sí Que de loco Nada que ver con el G42 Y ni mucho menos con el Yaris Que el Yaris Sí que se veía bastante Bastante agarrulo ¿no? En este caso Es que este coche No parece un mod Esa es la movida Parece un DLC Que han sacado a día de hoy DLC especial 10 años ¿no? Como el juego cumplió 10 años Sacado un DLC para celebrar Hostias molaría mucho esa idea tío No pero obviamente No se trata de un DLC Sino que se trata de un mod Es completamente gratuito Y lo tenéis en la descripción Junto al resto de coches Me voy a meter por la gasolinera Pero no lo he visto claro tío Tengo que estar todo el rato Jugando con la dirección Como para ahora encima Tener que desviarme del camino Para cambiar el color del coche Paso Además que en blanco mola mucho Voy a utilizar aquí el nitro Porque me acaba de adelantar el Guaira Después del accidente que hemos tenido Por cierto Hay policía ¿vale? Para terminar el vídeo De una forma algo más interesante Nos colocamos en primera posición Pero vamos a perder el primer puesto Y al instante No estoy de acuerdo Yo he tocado el bloqueo Es una realidad Decir que no lo he tocado Sería engañarnos todos Pero que lo haya tocado No quiere decir que mi coche Haya quedado destrozado El videojuego ha entendido Que como lo he tocado Mi coche está destrozado Y no, no ha sido así Ni mucho menos tío Vamos a ver si conseguimos El primer puesto Que lo he intentado antes Y casi muero Ahí está A ver si ahora conseguimos Colocarnos en primera posición Y sin palmar El que ha palmado ha sido él Porque le he dado un pequeño toquecito Que ha sido suficiente Para asesinarlo El token no se lo ha dado a propósito La cosa es que como estoy todo el rato Girando izquierda y derecha Porque el coche no es capaz de ir recto Pues bueno, me temo que este tipo de cosas El coche no El juego No es culpa del coche Si tú te descargas el mod A ti no te va a pasar Solamente te va a pasar ¡Dios! Solamente te va a pasar Como os estaba diciendo Si te pones a jugar en mi ordenador Ahí sí Ahí sí que te va a ocurrir Y claro Como consecuencia Pues bueno Me ha tocado girar un poquitín Y ha sido el toque suficiente Para asesinar un tipo Al final A 300 kilómetros por hora Un roce de ese estilo Hostias Puede ser mortal, eh Sin ninguna duda Último kilómetro del vídeo Así que sin más Me queda despedirme Espero que os haya molado el gameplay Y espero que os haya molado los mods Es impresionante Como trajeron el mod del Yaris Y dije Hostia, esto tengo que hacerle un vídeo Dije Vale, mañana lo hago Me metí mañana Y había como 4 mods más Y dije Hostia ¿Qué está pasando, tío? He dejado una semana Han empezado a meter Un contenido increíble, tío Y al final Yo he traído esta pequeña selección Pero lo cierto Es que ahí fuera Hay un montón de mods Que estoy convencido De que os pueden gustar muchísimo Yo he traído estos Pero bueno Lo he dicho Que podéis echarle un vistazo Que seguramente vais a encontrar cosas Que Oye, que te caes, campeón Oye, ya me voy yo contigo Que seguramente vais a encontrar cosas Que os van a molar y mucho Como por ejemplo Un Nissan Juke mismo Que como lo traje el otro día Need for Speed Carbon No he querido repetir Pero bueno Lo podríamos haber traído también En este gameplay Sin ninguna duda Así que lo dicho Espero que os haya molado el vídeo Si es así, ya sabéis Podéis dejar un buen me mola Y nos vemos en próximos gameplays Cuídense Adiós